... Ya estamos de regreso y en este caso para hablar de Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior durante el gobierno de Mauricio Macri, que parece fue citado a declarar. ¿Por qué, Néstor Espósito? En realidad es un sorpresivo pedido, todavía no está citado de indagatoria, es un pedido que formuló el fiscal Guillermo Marijuán para que sea citado a declarar una causa en la que está imputado, de negociaciones incompatibles con la función pública, presunta recepción de dadio a psicohecho. Son delitos que para la función pública son graves, son delitos graves. ¿Qué es lo que se le imputa? Bueno, durante su gestión como ministro del Interior tuvo Rogelio Frigerio algunas inversiones inmobiliarias en departamentos de pozo. Uno de esos departamentos de pozo se empezó a construir en un terreno que era un terreno fiscal y que fue vendido como parte de los bienes del Estado, de los cuales el Estado se desprende, a una empresa. Esa transacción fue firmada por Rogelio Frigerio como ministro del Interior. Él dice, bueno, esto no dependía de mí, dependía de la jefatura de gabinete. A ver, él hace un departamento en un terreno que era fiscal y que él mismo autorizó a vender. Exactamente. O sea, de los dos lados del mostrador. Y ahí invierte en un departamento de pozo en ese terreno. Que además, para agregarle un dato adicional, esa obra, ese proyecto inmobiliario, lo hace la empresa de Caputo. De Nicolás Caputo, amigo del ex presidente Mauricio Macri, un hombre muy vinculado con todo esto. Todo el pedido, todas estas irregularidades, se había detectado y las contamos aquí hace algunos meses, en diciembre del año pasado, la oficina anticorrupción. La causa está a cargo del juez Julián Ercolini, uno de los que desde el kirchnerismo se indica permanentemente como uno de los autores del Lofer. Y el que pidió la indagatoria es el fiscal Guillermo Marijuán, aquel que andaba excavando la Patagonia buscando el dinero de Lázaro Báez. Sin embargo, pese a estas características del fiscal y del juez, lo que dijo Rogelio Frigerio es que esto era una operación del kirchnerismo. Yo no sé si tenemos por allí el tuit que publicó hoy, pero bueno, básicamente lo que está diciendo es que todo esto es parte de una operación del kirchnerismo para perjudicarlo y que él no tiene nada que ver con esto. Bueno, nada original, digamos, desde Pepín hasta Mauricio Macri son todas operaciones. Claro, pero es curioso porque acá ni siquiera cuando fue del Consejo de la Magistratura decían que el juez de Paraná era un juez kirchnerista, cuando hace acá alguna resolución el juez Alejo Ramos Padilla dicen que es un juez kirchnerista. Aquí nadie podría reprocharle a Julián Ercolini como juez y a Guillermo Marijuán que tenga una cercanía o una afiliación con ese sector de la política argentina. Sin embargo, lo que dijo Rogelio Frigerio... Tenemos el tuit si querés verlo. A ver si podemos verlo, como para ver qué es lo que argumentó. Una nueva operación del kirchnerismo nos quiere asustar y perseguir con falsas denuncias. No es casualidad que sea anónima y esté impulsada por la Oficina Anticorrupción, ente comandado por la Cámpora, hasta inventan que un organismo dependía de mí cuando no era así. Eso es lo que te decía recién, el organismo es la AVE, que es la Agencia de Bienes del Estado, que depende de la Jefatura del Gabinete, pero en esa transacción que termina pasando a manos privadas, a manos de dos empresarios que también fueron llamados a indagatoria, ahí se produjo la intervención necesaria además de Rogelio Frigerio para concretar la presión. Perfecto, gracias. De nada. ¡Gracias por ver el reposito!